Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Con Sergio tuvimos que improvisar. Su lugar está en Tartagal, o Metán, a donde nació, pero en la casa de una dirigente que lo acompaña, nos contó cómo llegó a la política. Estamos en Salta y no en Tartagal, que es tu tierra natal, pero quiero preguntarte, en Tartagal, ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿En cuál lugar te sentís cómodo? Yo nací en Metán, viví hasta los 18 años, estudié, la pasé muy, muy linda, muchos amigos, la infancia ideal, puertas abiertas, casa de puertas abiertas, muchos amigos y amigas. Uno la pasó muy bien en esa ciudad. Después, por razones de la vida, me fui a estudiar a Buenos Aires. Estuve siete años en Buenos Aires. Y empecé a trabajar en la madera porque dejé de estudiar. Y me involucré en compra y venta de madera. Y después, bueno, ya me encantó Tartagal. Empecé ahí, tenía una familia, una hermana de mi papá y varios primos. Y ahí me empecé a erradicar y, bueno, después instalé una industria. Me fui quedando, formé mi familia y mi lugar en el mundo. Hoy en Tartagal, pese a que nací en Metán y que tengo muchos sentimientos, pero yo ya vivo más de 30 años en Tartagal, así que te imaginas que es mi lugar en el mundo. Y de todos estos cambios que tuviste en tu vida de nacer en Metán, de estar en Buenos Aires, de comenzar a trabajar con la madera, de instalarte en Tartagal, ¿por qué decidiste hacer política? Mi abuelo, el padre de mi padre, era senador nacional. Uno de los hermanos de mi papá fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Somos 34 primos hermanos. Y mi abuelo lo juntaba a los siete hijos, los 34 primos hermanos, y nosotros cuando éramos niños no hablábamos de Boca, River, como habla cualquier familia. Nosotros decíamos, yo, tu papá se quiere ir al partido, ¿qué le pasa? Hablalo, porque era otro que era diputado. Venimos de una familia política y venimos mamando la política de cuna, ¿no? Y eso a nosotros nos hizo, en Metán tengo un primo que ha sido diputado por el departamento, una prima que ha sido tres veces concejal, todos venimos desde que nos gusta la política y siempre vimos la política como la posibilidad de ayudar a los más débiles, ¿no? Y me formé en el colegio militar, tuve este cuarto año en caballería, el sueño de todo militar salteño de estar en caballería. Mis padres me decían, ¿para qué te vas a ir a Buenos Aires si todos tus hermanos estudian en Tucumán? Y se me había ocurrido ser militar, ¿no? Sacando los resultados electorales que te catapultaron a la intendencia de Tartagal, por ejemplo, ¿cuál fue tu mayor logro en la política? Mi mayor logro en la política fue la paz social en la ciudad, ¿no? Yo venía de ser diputado, fui diputado unido por Salta, sabía que el legislador es muy difícil que te conozcan por tu acción. Cuando yo fui candidato a diputado a intendente, nadie me prestaba mucha atención. Nosotros solamente sabíamos que podíamos ganar porque atendíamos 200 personas por semana. Y a 200 personas los atendíamos, resolvíamos la situación, como te digo, ¿no? Algunas pequeñas y otras grandes. Y ahí, bueno, te damos la gran sorpresa, ganamos la intendencia de Tartagal. Y el hecho más importante que hemos logrado los tartagalenses, no yo, es la paz social. Otro hecho importante también en la política fue la participación ciudadana. El oso, como se lo conoce, me marcó lo difícil que resulta ser padre y funcionario público. Y en todos estos años dedicados a la política, ¿qué sentís que perdiste por hacer política? Y perdí mucho con mi familia, ¿no? Yo tengo una nenita de 14 años, yo nací y entré como diputado más o menos. Y la otra, de 9 años, que ella cumple años, nació el 5 de diciembre, yo asumí el 10 de diciembre. O sea que estuvo, a los 5 días que yo asumí, nació 5 días antes. Y ahí es donde realmente yo creo que uno se da cuenta que por ahí los habladores, los difamadores, la gente que destruye, no destruye solamente al funcionario, ¿no? Afecta mucho la vida en familia. Soy familiero de estar constantemente cuidando a mis dos hijas. ¿A qué colegio fuiste en el campo? A Juan Carlos Dávalo, en un colegio público. Y bueno, hice muchos amigos. Ahí tuvimos 3 años en la escuela de comercio, en el mismo colegio. Y como había más chicas, más lindas en la mañana, nos cambiamos 4, que eran muy inseparables, con el verso de los padres, diciéndoles que como íbamos a estudiar otra carrera, que no era ninguno contador, entonces nos cambiamos de colegio. Pero siempre en el Juan Carlos Dávalo. La amistad lo moviliza, y recordar a los suyos toca sus fibras más íntimas. ¿Te seguís viendo, te seguís frecuentando con esos amigos? Sí, una vez nos encontramos, cumplimos 30 años de ingresado, y nos encontramos, y la verdad que nos desconocíamos todos. ¿Las chicas lindas ya no eran tan lindas? Sí, los flaquitos eran panzones ya, peladitos. La verdad que fue muy lindas, y Metano es un pueblo muy sano, donde en nuestra infancia no conocimos las drogas, no conocimos nada. Ahora sé que han cambiado mucho los tiempos, pero era un lugar que andábamos todos en bicicleta, que nos daban permiso y volvíamos a cualquier hora. Han cambiado mucho las cosas en todos lados. Por eso te digo que tuvimos una infancia muy linda, donde coseché grandes amigos, otro compañero que éramos de los cuatro inseparables. Sí, nosotros les decíamos, porque eran muy santitos para nosotros, entonces nos decían, che, cómo van a estar con dos chicas, no le hagan daño a esta niña, viste, que éramos. Y nosotros les decíamos, vos vas a hacer cura, y se hizo cura, viste, y hoy está en África. Y el otro compañero se murió en un accidente, así que quedamos solos. Sergio, ¿en qué crees? Creo en Dios. Nosotros una vez, un profesor del secundario que nos hacía pensar mucho, me preguntó, ¿en qué crees, no? Y uno empieza, como te podría decir, yo creo en Dios, en la iglesia. En realidad nosotros tenemos el credo, ¿no? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es lo que yo creo como ser humano y como creencia, y me lo han dejado mis padres. Mis padres eran de colores, eran de cursillitas, del movimiento de familia cristiano. Con mi familia logramos, éramos antes de ser políticos. ¿Y tenés miedos? Miedo a morirme joven, ¿no? Y dejar a los chicos joven, mis hijos joven. ¿Y cómo tratás ese miedo? Tratando de, por ahí, dejarle algo, ¿no? Alguna enseñanza, algo en la vida que les pueda llegar a servir. Y si tuvieras que hacer una auto-evaluación, ¿qué defecto te atribuís? Quizás lo que más me molesta es no haberme recibido, no tener un título universitario. Mis hijos se sacrificaron mucho y uno no logró eso por vago, ¿no? Por capacidad. ¿Y una virtud? Ser un conductor, ¿no? Yo soy un tipo que laburo poco, pero delego mucho. Hago, trabaja mucha gente. Y si algún día alguien me deja en el desierto, yo estoy seguro que me voy a hacer un oásico. Y si oásico, voy a crecer. Sergio, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.